Os presento AOEH.com, una página donde podéis comprar y vender objetos de vuestros juegos favoritos, incluido Diablo The Resurrected, y con el código SCUMM tenéis hasta un 3% de descuento. ¿Y qué pasa chavales? Tenemos sorpresón el día de hoy, acaban de enseñarnos una nueva runa de las que van a salir con la ladder, ¿vale? Por lo visto hay otra por ahí que han podido enseñar, pero lo han hecho para suscriptores del Mr. Lama, no estoy completamente seguro de eso, solo un par de comentarios que he visto por ahí. Imagino que se habría hecho bastante más público en cuanto lo hubieran unas cuantas personas, por otro lado sería un poco absurdo, ¿no? Que solo se lo enseñaran a los suscriptores de Mr. Lama, ¿no? En plan, como Blizzard va a bajarse un poquito los pantalones por el chaval este, no creo, hombre. Mira que no me disgusta el contenido, me parece buen tío, me mola lo que hace con Diablo, lo que ha hecho. La fanbase que tiene ha hecho mucho porque tengamos Diablo 2 Resurrected, o sea que no es ningún diggen contra él, ¿no? No es ningún ataque. Que me he enterado de eso. Esperemos que si es verdad, o sea, en parte quiero que sea verdad porque lo vamos a tener por todos lados en algún momento, ¿no? O sea, alguien va a chivarse, como siempre. Pero bueno, de momento tenemos esta. Esta sí que está confirmada que va a ser una de las runas que va a aparecer en el nuevo parche, ¿vale? On Bending Will se llama. Imagino que se llamará algo como Voluntad Inquebrantable, Voluntad Inflexible, algo de eso en español. De momento podemos ver que es una espada. No sabremos si se podrán más tipos de armas, pero bueno, de momento en espadas he asegurado que sí. Y necesita Fall, Io, Yth, El, 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 El y Gel. O sea, súper barata. Level 63. Y de momento me gusta lo que veo, me gusta lo que veo. Vamos a echarle un ojo juntos, ¿vale? 18% probabilidades de castear el nivel 18 Taunt en Striking, ¿vale? Taunt, si no me equivoco ahora mismo, es una habilidad que hace que los enemigos te peguen, ¿no? Como en todos los juegos. Es una habilidad, es un Warcry del bárbaro. Y sí, básicamente hace que los enemigos anden hacia ti y te intenten pegar directamente a ti. O sea, sería como tener el nivel 18 de Taunt. Está bien para el tanque de los grupos. Esto me gusta bastante la idea. Porque, bueno, a lo mejor mucha esperanza, ¿no? Pero como que hay cosas buenas de Healer y cosas buenas de Tanque en Diablo 2. Pero en realidad casi nunca se necesitan utilizar, ¿no? Con los builds que tenemos hoy en día. O sea, pues imaginaros que tienen algo de contenido nuevo pensado para grupos que necesiten killers y tanques específicos. Esto podría ser bastante interesante. Pero si no, aún así, para vuestro grupo de leveo en la ladder o tal, pues asegurar que los monstruos siempre vayan a pegar al más duro. Que en este caso sería el bárbaro, imagino, por el siguiente atributo que es más 3 a Combat Skills. Las habilidades de combate del bárbaro, 3 puntos. Bastante, bastante bien, teniendo en cuenta que es eso, que es la runa más difícil de conseguir hacer una Fall. Y no es muy difícil de conseguir. Si vais en grupo, una Fall conseguir seguro para vuestro tanque. 20% de Attack Speed, muy buen modificador, 330% de Enhanced Damage, que es bastante, bastante. Y a tener en cuenta que necesitamos una Espada de 6 huecos. De momento, por lo que vemos, o sea, que va a tener que ser una Colossus Blade o así, si me ocurre. Porque si lo haces a lo mejor en un... en un Crystal Sword o algo de eso, el daño va a ser muy bajo. Por mucho que tengas 330 Enhanced Damage. Pero una Colossus Blade podría estar muy bien. De hecho, teniendo en cuenta que podemos llevar Colossus Blade y un escudo. Voy a llevar una mano con el bárbaro. Muy interesante. Si hay otros tipos de arma, pues bueno, más adelante lo veremos. Pero no vamos a... No vamos a hacer más hipótesis sin saber si podemos metérselo, por ejemplo, en una lanza o algo así. Que nos abriré las puertas a más personajes. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno... Parece una palabra más para el bárbaro. Que, bueno, los modificadores que tiene están bastante bien para cualquier personaje, ¿no? El resto. Pero, bueno, el 3D Combat Skills va a hacer mucho. Para que esta palabra rúnica sea bastante interesante. Seguimos con 9 al daño máximo. Bastante buen modificador. Ya sabéis, el daño máximo no se añade al daño total, sino al daño del arma. Eso quiere decir que todos los modificadores de Enhanced Damage, que ya lo explicamos en otro vídeo anteriormente, van a multiplicarse por eso y va a ser muy, muy buen daño. 50% Attack Rating. No es mucho, pero siempre ayuda a tener un poco más de Attack Rating. 75% más de daño a los no muertos. Y 50% más de Attack Rating contra los no muertos. Otra vez, el Attack Rating va a ayudar, pero no va a ser diferencial. 75% más de daño a los Undead. Va a hacer que pegamos un poco más. Tampoco va a ser una locura. También está en... Me parece que está en el mismo vídeo. En el que explicamos cómo funciona el Fortitude y Leading of Hands y demás. 75% ya veréis que no es tantísimo al final del día, pero bueno, todo daño sumado ayuda bastante. 8% de robo de vida por golpe es muy bueno. Muy bueno, 8% es bastante. Nos ahorra, por ejemplo, la necesidad de tener que tener algo que robe vida aparte de maná. Sobre todo en... Digamos que en levels más bajos. Tampoco es un arma para level súper bajo, ¿no? Pero me refiero... No vas a tener que tener un anillo dual. Ni dos piezas, una con robo de vida y una con robo de mano. Bueno, sí, esta contaría como una de robo de vida. Lo cual está bastante bien. Previene la curación de los monstruos. Esto es perfecto. Ya lo explicamos en... En el vídeo de los modificadores de ataque. Nos va a servir como Open Guns. Parecido, pero sin añadir el Sangrado. 10 a la Strength, que siempre se trasladan. Tienen 10 a Vitalidad. 10 más de Vitalidad. O sea que nos va a dar un buen cacho de vida. El arma también, lo que está muy bien. Daño reducido por 8. Ya sabéis que esto se stackea porque no es porcentual. Se stackea ilimitado. O sea que si tenemos más daño reducido en otras partes del equipo, nos va a ayudar a ser más tanque. Uno a Light Radius, que bueno, una chorrada, pero es mejor tenerlo que no. Y requerimientos menos 20%. Esto es interesante. Ya que Colossus Blade va a pedir, por ejemplo, mucha fuerza. Nos va a ayudar a tener más vida aún. Y dependiendo del tipo de armas que usemos, pues puede ser bastante, bastante interesante. Un 20% menos puede ser mucha vida al usar esto. Ya os digo, no es un arma de late game. ¿Quién sabe? O sea, no es un arma de late game. Eso está claro. No vas a hacerte tus runes con este arma. Pero si vas en grupo, lo mismo sí que es interesante hasta cierto punto tener esto por un poco más de seguridad para los compis. Que no se te muera nadie. Con nivel 18 en Taunt está genial. 18%. Va a saltar mucho. Sobre todo si usamos alguna habilidad que pegue rápido. Si tenemos buen ataque speed. Si usamos torbellino. Podemos generar bastante agro sobre nosotros. Y dejar a los compañeros más libres de problemas. Y no sé. En el caso de que... A ver, es que no me fío mucho yo de blitzar a estas alturas. Entonces tampoco creo... Me encantaría que me tiran más contenido. En el que este tipo de cosas fueran más útiles. Donde tuviéramos que hacer más... Digamos como dungeons, raids o lo que sea. Juntos con el grupo. Que tienes que... Que solo sea muy difícil. Que tengas que juntarte con gente. Que cada uno tenga que llevar un arquetipo exacto. Esa es la santísima trinidad que le llaman tanque, healer y DPS. Podríamos llevar siempre un paladín de auras con un bárbaro tanque. Otro paladín tanque. Y la gente haciendo daño. Y jugar más acorde. Bueno, que más que ir todos juntos spameando habilidades de daño y destrozándolo todo. Pues me molaría que pusieran algo con dificultad incrementada. Pero yo sé que esto es... Vamos. Estos son... Puras utopías mías. Pero me gustaría verlo en... En... Final del juego, por decirlo de alguna forma. Ya sabéis, ahora vienen los Dark. Mucha gente va a pasarse a jugar a eso. Pero no es el mismo tipo de juego. Pero a lo mejor sí que les abre los ojos a los de Blizzard. Con lo que podría llegar a ser el Diablo. Es verdad que el Diablo 2... Un juego para mí perfecto para cuando salió. Súper divertido de jugar hoy en día. Mucho mejor que el Diablo 3. Pero la fórmula Diablo sí que se puede actualizar sin... Sin terminar de romper lo que tenemos ahora. Simplemente eso. Podrían hacer cosas que necesiten ir en grupo. Está difícil. No sé, molaría, molaría. Pero bueno, ya os digo. Cosas mías, cosas mías. Y nada, pues de momento os voy a dejar aquí. Esto es lo que sabemos. De nuevo, quería informar lo antes posible. No parece nada mal. Sobre todo porque la combinación de runas no es una locura. La palabra runica no es la mejor de la historia. Ya sabéis que muchos tenemos miedo de que ahora empiecen a sacar todo... Palabras runicas nuevas como... Como Spirit, como Insight, como Enigma. Que básicamente se vuelven mandatorias. Entonces esto... Bueno, una bocanada de aire fresco. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Y esperemos que empiecen a sacar más cosas. Y aquí estaré para enseñarosla, ¿vale? Un placer como siempre. Y nos vemos hasta otra. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.